Las siglas de la información, AMM Noticias Ansus Multimedios Desde el año 2003, el 17 de diciembre se celebra el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Desde entonces, se ha tomado este día como un homenaje para las víctimas. Pero con el tiempo, ha cambiado su razón de ser con el propósito de darles voz a todas las trabajadoras sexuales que sufren todo tipo de maltratos y abusos, ejerciendo su trabajo. Así que este 17 de diciembre, dile no a la violencia de género que viven estas mujeres a diario y recuerda que ellas también son parte de tu comunidad. Informó para AMM Noticias, Oscar Rodríguez. Ansus Multimedios Vanguardia Digital A tu alcance A tu medida